¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Llaves para el Alma. Soy Adi Rosado, soy coach de vida, psicomotricista y facilitadora de barras. Y el día de hoy les tengo un tema. ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, acompañando a una persona en el coaching no es suficiente? Cuando tiene temas a tratar todavía que no ha resuelto y requiere de un acompañamiento un poco más profundo para revisar cosas de sí mismo y a partir de ahí poder empezar de nuevo. El día de hoy tengo dos expertos que tratan todo a través de gestal. Vamos a entender el día de hoy qué es la terapia gestal y cómo puede accederse a ella y cómo nos puede ayudar como una llave más para el alma. Tenemos aquí a Cristina Sánchez y a David Villanueva. Daniel. Daniel, perdón. Yo te cambié el nombre, Daniel. Daniel Villanueva. Les voy a pedir que se presenten, qué es lo que ha hecho cada uno, cómo llegaron a ser terapeutas gestal y que empecemos a partir de ahí a platicar un poco a la gente, cómo es, de qué se trata, cómo nos sirve y demás. Ok. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Cristina Sánchez y soy terapeuta gestal. Estudiamos Daniel y yo en el mismo colegio y esto me llamó mucho la atención porque era una manera de ayudar a las personas a encontrarse a sí mismos y poder sacar todo el potencial que tienen dentro para tener una vida más plena. Tengo la especialidad en grupos, tengo la especialidad en síntomas y en tanatología. Bueno, mi nombre es Daniel Villanueva, soy licenciado en psicología con maestría en terapia gestal y especialidad en terapia del grupo. Y pues tanto Cristina como yo damos terapia desde hace algún tiempo y además tenemos un grupo de terapia en el cual pues hemos atendido a algunas personas que requieren ese apoyo y que han salido adelante gracias por eso. Muchas gracias. Bueno, y también en el público, si hay alguien que tenga alguna pregunta puede hacerla y nosotros se las vamos a contestar aquí. Pues lo primero que me gustaría saber es qué es gestal, de qué se trata. Porque, por ejemplo, la palabra suena como muy linda, pero yo la verdad es que no sé a ciencia cierta qué hay detrás de eso o cómo explicárselo a alguien más. Bueno, para empezar, la gestal es una forma de terapia en la cual buscamos que la persona se apoye en su experiencia presente para resolver temas que a veces pueden estar muy en el pasado pero que se están reflejando en el aquí y en el ahora, en este momento. Hablo un poco en la gestal de lo que es el proceso. El proceso integra todo. Ve a la persona como algo integral. O sea, tenemos nosotros un pasado, tenemos experiencias, tenemos eventos y lo vemos todo como un proceso. Dentro de ese proceso hablamos un poquito de lo que está sucediendo en el aquí y ahora, como dice Daniel, y eso es lo que empezamos a trabajar. Es muy importante esta parte del todo integrado que menciona Cristina. Porque justamente nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, todo está sucediendo en este momento. Ok. No es lo mismo hablar de resolver y reelaborar el pasado en algo que ya sucedió que ver cómo eso que sucedió en un momento está impactando actualmente nuestra vida. Que seguimos cargando, que seguimos repitiendo o que no hemos concluido, que seguimos refiriéndonos a ese pasado. Ok. Entonces es el pasado en función de cómo nos afecta el día de hoy. De cómo estamos funcionando a partir de eso, de qué nos tiene bloqueados, pero el día de hoy. Efectivamente. Exacto. No es el pasado, es lo que el pasado representa en el presente. Ok. Y qué es lo que hoy nos interesa y qué es lo que hoy nos mueve con todo esto. Entonces, el pasado es nada más como un referente para ver, bueno, dónde tenemos, como dice Daniel, algo atorado y poderlo desatorar para que la persona pueda seguir su camino y tomar buenas decisiones para ella misma. Ok. Y entonces sería como un reencuentro de su pasado el día de hoy para resignificarlo al día de hoy y que funcione. No más que haya resignificado un encuentro, tú en el pasado has tenido experiencias y has aprendido a partir de esas experiencias. Ok. Por ejemplo, has encontrado que en tu relación de pareja hablarle bonito a la persona con la que te relacionas te deja una buena experiencia y que cuando has hecho un berrinche, por así decirlo, la gente se ha alejado de ti. Entonces aprendes a partir de ahí a hablarle bonito a la gente y no hacer berrinches. Pero eso te va dejando una experiencia que quizá en otro momento te va a quedar una huella en la que dices Uy, sigo repitiendo la misma conducta porque no he aprendido otras formas. Entonces imagínate, un niño que ante los papás era sumiso porque no podía o no sabía expresarse y la única forma de tener la atención de los papás era estar callado. Ese niño hoy tiene 20, 30 años y sigue manteniendo esa actitud sumisa para ser visto. Sin embargo, eso ya no funciona hoy en día. Entonces lo que implica es actualizar la experiencia y que aprenda nuevas formas de relacionarse con el mundo. Ok, entonces es como un darse cuenta para tener nuevas experiencias, como dices, y para poder tomar nuevas rutas. Sí, es actualizar la experiencia, ¿no? Es entender primero, darse cuenta de qué es lo que me sucede, por qué actúo así, qué me pasa emocionalmente que yo decido hacer berrinche o ocultarme o no enfrentar y de qué me sirve, ¿no? ¿Qué logro con esto? Y al darnos cuenta de qué nos sirve y qué no nos sirve, lo que sucede es actualizamos esa experiencia y hacemos algo, cambiamos nuestro patrón para beneficio propio. Pues la verdad es que me parece una terapia muy padre porque tiene como todo lo bueno del acompañamiento, por ejemplo, en coaching, pero tiene como una parte en donde puedes tomar cosas del pasado para caminar de nuevo, ¿no? Y para darte cuenta, sin estarle rascando como 20 años a algo que probablemente no te vaya a aportar nada el día de hoy. Bueno, hay que diferenciar que hay distintos tipos de terapia, no es que una sea mejor que otra, siempre va a haber distintos estilos para distintas personas. Hay que tener la diferencia que, por ejemplo, en el coaching es más un entrenamiento, una forma de aprender a vivir. Sí, no es una terapia, es más directivo también. Porque mucha gente dice, es que el coaching no es terapia y hay un problema ahí y es... Empecemos por algo. El coaching es, imagínate que tú quieres mejorar tu condición física. Vas con un entrenador, un físico, un turista, alguien que en el gimnasio te ayude a tonificar, vas quizá con un nutriólogo para que te dé una dieta adecuada, etc. Pero si tú llegas a tener una lesión muscular, o si tienes un problema viejito que te está lastimando el brazo... Claro, requieres otro tipo de atención. Otro tipo de atención. Vas con una persona que te ayude a tener una terapia al respecto para sanar eso y poder seguir adelante con tu vida. Entonces, vamos a hacer esa división para que la gente también no vea como que coaching es terapia o que la terapia no sirve. No, cada uno tiene sus propósitos, bueno, en su momento, ¿no? Incluso pueden coexistir. Efectivamente, no están peleados. Uno sanando y el otro, no sé, creando metas o proponiendo, ¿no? Y el hecho de usar diferentes terapias o diferentes procesos o herramientas ayuda también a la persona. Claro. Como dice Daniel, no todo es para todas las personas. Pero sí podemos complementar de una terapia o con el coaching a la persona según las necesidades. ¿Qué tipo de terapias existen o qué tipo de abordajes hay a partir de la gestal? Desde la gestal, básicamente, en gestal tenemos un dicho, que hay casi tantos abordajes gestálticos como terapeutas. Porque la gestal es más como un arte que lo vas desarrollando en el momento presente. Tenemos técnicas, tenemos herramientas, pero siempre es el terapeuta, su experiencia, su agencia de vida, lo que va a poner ahí. Siempre en función de la persona. Si nos vamos un poquito más técnicos teóricos, son dos modelos, que es el intrapsíquico y el relacional. Ok. En el intrapsíquico, la terapia está basada en que la persona se explore más hacia sí misma y trabaje más solo consigo misma. Entonces, el terapeuta, aunque es parte del medio, resulta un poco periférico, por así decirlo. Está ahí acompañando. Ok, no está en escena, digamos. Está en escena, pero acompañando. Mientras que en el relacional, el terapeuta se pone. La relación es lo que es el proceso terapéutico. Lo terapéutico es la relación per se. Entonces, todo lo que es de tu vida es cómo se está presentando a partir de esa relación. Sí, exacto. Dentro de la misma gestal, lo que hacemos es también tratar de que la persona lo vivencie. O sea, hablar mucho de sentimientos. La gestal aborda mucho los sentimientos. Cómo me siento cuando algo sucede. Cómo actúo cuando algo sucede. Y todas esas actuaciones, todo lo que hacemos es de acuerdo a lo que sentimos. Empieza una sensación, se convierte en un sentimiento y de ahí hay una acción. Y actuamos acorde a eso. Entonces, es muy importante que la persona ubique y se observe qué siente, cómo lo siente, cuándo lo siente, para saber en ciertos momentos qué puede hacer mejor para poder lograr los objetivos que ella pide. Ok, ok. No tenemos preguntas todavía. Este, ¿qué sucede cuando el terapeuta pone en juego sus sentimientos y el paciente también? ¿Cómo se va dando? Es muy bueno luego que los terapeutas ponemos lo que sentimos en relación a lo que alguien nos está comentando o lo que alguien está vivenciando, para que la otra persona también se dé cuenta qué sucede con los demás, no nada más en la terapia, sino en la vida cotidiana. Ajá. ¿No? Este, cómo, si yo hago algo, ¿qué, qué, qué efecto tiene en la otra persona? Claro. Entonces, como terapeutas ayudamos a la persona a ponerlo y decir, bueno, cuando tú me dices eso, yo siento, o me siento enojado, o siento, me siento triste, ¿cómo es para ti que yo te diga que me siento triste, no? ¿Cómo es para ti que se sienta enojado? Y la persona, ayudamos a la persona que se dé cuenta de eso. Ajá, entonces a partir del terapeuta tiene como un espejo en el cual ir trabajando en sí mismo. Ajá. Así es, lo que le llaman es un espejo amoroso. Claro, ponerlo al servicio del otro. Claro. Porque aparte, hay algo muy importante, nosotros somos individuos siempre en relación. Claro. Y nos construimos a partir de nuestras relaciones. Entonces, ¿para qué nos ponemos a revisar relaciones afuera si aquí hay una relación que está presente? Y si yo no pongo en juego lo que me está sucediendo, si no me pongo en juego a mí en ese momento, entonces es como si me excluyera del medio y como si fingiera que yo no existo, ¿no? Hay otros tipos de terapia dentro de los modelos psicológicos, como el psicoanálisis y el cognitivo-conductual, que ellos no promueven esta parte de lo que le llamamos la auto... Ah, se me fue el nombre. ¿Como transferencia? No, la psicoanálisis le llama transferencia y contratransferencia y es la autorrevelación. Autorrevelación. Que es lo que a mí me sucede. Entonces, ellos no lo promueven, dicen, no, 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 es que vas a mezclar lo tuyo con lo del paciente, etc. Sí, o sea, son diferentes técnicas. Y es respetable, porque hay que entender que cada modelo surge de diferentes filosofías, surge de diferentes maneras de ver al hombre. Claro. Por eso es que no podemos estar diciendo cuál es mejor o peor. No, y diferentes técnicas, yo creo que promueven diferentes circunstancias para el paciente. Y hay a quien le va a funcionar una y hay a quien le va a funcionar la otra, ¿no? Dependiendo del abordaje y de lo que vaya a tratar de su vida personal, de su personalidad, de cómo aborda sus emociones, como de muchas cosas alrededor, la técnica, digamos, o la terapia que le va a servir a cada persona. Yo creo que, por ejemplo, el coaching no es para todo el mundo en todo momento, o no sé, tal vez, no sé, alguna otra terapia, el psicoanálisis tampoco, o sea, yo creo que todos pueden abordar a una persona desde un manejo, pero siempre va a haber una que va a beneficiar más a esa persona. Ahorita que comentas del coaching, el coaching acompaña a la persona, pero también es directiva porque hay un objetivo, hay una meta que cumplir, ¿no? De acuerdo a lo que la persona está requiriendo. En la parte de la terapia gestal, no hay una meta per se. Seguimos el tiempo de la persona, ¿no? O sea, respetamos ese tiempo para que ella se dé cuenta. Lo que hacemos es un acompañamiento sin lograr, sin tener un objetivo. Sin tener un objetivo. No hay diagnóstico en la gestal, es un yo te acompaño, te ayudo a darte cuenta para que tú logres en tu momento lo que tú quieres cambiar, ¿no? Y un darse cuenta realmente para ser totalmente responsables, ¿no? Claro. Y responsables de sí mismo, ¿no? Porque cuando hablamos de responsabilidad es todo otro tema, ¿no? Sí. Porque aparte, si te vas a sacar uno de los modelos de psicoterapia, hay objetivos, o bueno, la parte, como dice bien Cristina, no es un objetivo en sí, claro. La persona llega con un motivo de consulta. Ajá. Separación, problemas con la familia, problemas en trabajo, una pérdida, etcétera. Ok. Y sobre ese motivo vamos trabajando, pero desde la psicoterapia sabemos que ese motivo es lo que lo lleva ahí, pero hay otras cosas debajo. En el coaching va por un objetivo específico y se plantean metas a llevar a cabo. Ajá. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Y como te decía ahorita, cuando trabajamos desde la relación, desde lo que somos, la persona también tiene la oportunidad de estarse descubriendo. Por eso es que un motivo o un objetivo claro de, ah, sí voy a hacer esto tal cual, como que, ok, sí lo tenemos en el radar, en el mapa, pero quizá mientras vas trabajándolo te das cuenta que ese no era tu motivo. Ajá. Eso no es lo que realmente quieres trabajar en ti. Claro. Entonces, la relación permite eso. Bueno, en coaching también muchas veces van saliendo otros objetivos, ¿no? Que finalmente, aunque tú tengas una meta, van saliendo objetivos que están abajo, que probablemente sean más importantes y siempre hay manera de redirigir. Pero sí hay en efectivo un objetivo a perseguir, digamos, por el cual vamos a descubrir las capacidades o vamos a acompañar a la persona que descubra sus capacidades para llegar a él. No siendo algo así como nada más exploratorio, digamos. Sí, y qué bueno que mencionas eso, porque también desde la psicoterapia hablamos de distintas formas de abordar la psicología o la psicoterapia. Mi maestro Yaki Andrés Martínez, que también es maestro de Cristina, que le mandamos un saludo si es que nos ve. Nos está viendo, claro. Él tiene una manera muy padre de concebir esto, que él le llama las tres orientaciones de psicoterapia. Él le habla de la orientación clínica, la orientación educativa y la orientación exploratoria. Ok. Cada una de esas tiene maneras diferentes de abordar una situación. Ajá. Entonces, mientras en la orientación clínica, o como yo le llamo el modelo de salud de enfermedad, la persona llega con nosotros y dice, tengo un problema. Entonces yo digo, ah, sí, tienes un problema. Alcoholismo, drogadicción, problemas familiares. Pero vemos que hay un problema, establecemos un diagnóstico o un pautamiento que de acuerdo a la corriente es diferente, ¿no? Tú puedes hablar en cognitivo conductual y te va a decir, tiene una fobia, tiene un trastorno de asociativo y todos los que conocemos del DSM-5, los psicólogos. Ok. Desde el psicoanálisis puedes hablar de histeria, de mecanismos de defensa, pero igual hay un diagnóstico y desde la gestal hablamos, por ejemplo, de una retroflexión, hablamos de un proceso de interdicción o de proyección, etc. La finalidad es que el terapeuta se convierte en un personaje que va a ayudar a resolver ese problema. Si es parte del proceso. Exactamente. Ok. En la orientación educativa o, como yo lo veo como el modelo educativo, ahí llega la persona, también puede decir, tengo un problema, y el psicoterapeuta dice, no es un problema per se, sino hay herramientas o habilidades que no has desarrollado para afrontar distintas situaciones. Ok, y el chiste es que las adquiera durante ese proceso. Que las desarrolle y las adquiera para que ya pueda afrontar. Y finalmente, en la orientación exploratoria, o como también a mí me gusta llamarle modelo fenomenológico existencial, es un proceso en el que estás para explorar. O sea, te quedas, aunque en las tres exploras porque vas buscando, vas haciendo preguntas, aquí solo te quedas a explorar. O sea, es como el, veamos qué hay aquí, y curioseamos y curioseamos, y todo el tiempo es curiosear, y a partir de eso quizá pueda surgir algo. Y lo que surja, no voy a llevar que haya una modificación, tampoco que se detenga. Si se da, perfecto. Si no se da, perfecto. La persona decide sobre sí misma y seguimos explorando. Ok, va conociéndose y va eligiendo conforme a eso, digamos. Entonces, imagínate que viene una persona, no sé, se me ocurre, una persona alcohólica. Ajá. El clínico te va a decir, ah, tienes un problema de alcoholismo, entonces vamos a seguir una serie de pasos para que resuelvas tu problema de alcoholismo. Ok. El educativo dirá, no, tú no tienes un problema de alcoholismo, no tienes las herramientas para afrontar la ansiedad, la pérdida. Ok. Vamos a desarrollar herramientas para que en lugar de que tu solución sea tomar, encuentres otra solución. Y tu oratorio se va a quedar así de, cuando tomas, para qué tomas, qué sientes tomando, mil preguntas, y nunca se va a llegar a un punto específico. Ok. Si la persona llega a ese punto, bienvenida. Si no, bienvenidos. Vamos a explorar la experiencia. Entonces, estos tres abordajes son igualmente desde la gestal, pero desde distintas maneras. También pueden ser desde el psicoanálisis, desde el cognitivo-conductual. O sea, no es como propio de la gestal, es propio de cualquiera. Propio de cualquiera. Ok. Por ejemplo, ¿qué diferencia me dirían ustedes en su experiencia que hay entre atender un paciente en lo individual y la terapia de grupo? Ok. Esto es, la terapia de grupo, bueno, cuando es individual, es de uno a uno, ¿no? Y exploramos uno a uno y es como que es en privado. Cuando es en terapia de grupo, es súper rico, porque entonces lo que le sucede a uno me ayuda a mí a darme cuenta, aunque no sea mi tema en particular. O sea, hay cosas o elementos de esos temas que a mí me sirven, que donde yo me puedo ver reflejada y donde yo puedo decir, ay, claro, eso sí me toca, ¿no? Me veo o me oproyecto o identifico cosas que en mi vida están sucediendo. Y entonces lo que cada persona participa en el grupo es sumamente importante. Otra parte es que manejamos mucho la relación intergrupo, ¿no? Lo que le sucede a uno, le sucede al otro, pero dentro del grupo. ¿Cómo es para ti decirme esto dentro del grupo y con estas personas, no? Ok. Entonces, en lugar de estar nada más en juego la relación del terapeuta con el paciente, entra en juego todo el grupo y tiene muchísimos más espejos en donde reflejarse y en donde ir aprendiendo de sí mismo. Claro, y ahí los terapeutas somos parte del grupo, ¿no? Somos lo que le llamamos un participante experto, ¿no? Nos ponemos también en el grupo porque hay veces donde los temas nos tocan a nosotros también como terapeutas. A fin de cuentas somos humanos, ¿no? Y entonces es importante que siempre haya dos terapeutas precisamente por eso. Porque si algo me toca a mí, mi colega me puede ayudar y también lo pongo en el grupo para que el grupo también aprenda de esto, ¿no? Claro. Finalmente construimos relaciones. Entonces, el grupo es como el mini laboratorio de toda la sociedad. Entonces, ahí tenemos diferentes personas que no solo actúan como estos espejos, sino que también están participando ahí en ese momento. Claro. Y lo que a mí me pasa con respecto a ti produce que te pase algo a ti y hay cómo es, qué estoy construyendo, qué estoy haciendo, qué me dan ganas de hacer en este momento, qué te estoy explicando, qué te estoy proyectando. Y en ese momento entonces me puedo dar cuenta de cómo me relaciono con otras personas de afuera. Ok. En la terapia individual, si bien el trabajo es más particularizado, quizá se crea un ambiente de más confianza por estar más cerrado, por así decirlo. Se trabajan temas a veces de una manera más rápida, pero también a veces hay ciertos bloqueos porque no se ven las cosas que podrías ver en un grupo. Y una vez que sale al mundo, entonces se empieza a explorar nuevas cosas que tienen nuevos reflejos o nuevos sentimientos en él y regresa a terapia una vez más. En cambio, en grupo, pues sucede de una vez, ¿no? Claro. Digamos que no lo experimenta afuera, sino lo experimenta ahí. Y bueno, ya lo va poniendo en práctica en sí a la hora de la terapia. Sí, porque a fin de cuentas salimos al mundo y nos relacionamos con personas, no vivimos aislados. Entonces, el poder nos relacionar dentro del grupo nos da un panorama de cómo lo hacemos, qué me afecta, por qué reacciono así cuando alguien me dice algo, y se pone en el grupo, se trabaja en el grupo, y puedo salir a la calle y darme cuenta de cómo reacciono y qué me sirve, qué puedo cambiar, ¿no? Para yo estar en mejor posición y estar más pleno, ¿no? ¿Qué experiencias son las más ricas que ustedes han vivido en cuanto a la terapia? Uy, muy buena pregunta. En lo personal te puedo hablar de el poder estar ahí y ver el principio de una persona cuando puede hablar de una situación y cómo viene con ciertos problemas o ciertas situaciones o ciertas dolencias y cómo al poco tiempo llega y cambia su semblante, ¿no? O sea, es más, cómo entra y cómo sale de terapia, cómo va evolucionando y saber que soy parte de ello. Porque algo muy importante es que en terapia gestal no decimos que nosotros somos la cura, no decimos que nosotros somos los que logramos eso, ¿no? A veces los psicoterapeutas se miden por el éxito que tienen sus pacientes, ¿no? Entonces, ay, ¿cuál es la tasa de éxito que tienes en darle alta a pacientes? Y es como, pues, no es el éxito, no es mío. O sea, la persona se lo está permitiendo. Claro. Yo soy parte de, yo estoy acompañando. Eso es algo muy importante y una gran diferencia en psicoterapia gestal. Nosotros no analizamos, no damos soluciones, no estamos ahí para, a partir del mundo, decir, ah, sí, mira, este, tienes ta, 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 entonces tienes que hacer esto, ¿no? O este es el camino a seguir. No es, yo te voy a acompañar y vamos a ir a partir de lo que tú me dices, qué es lo que va sucediendo, qué es lo que vas encontrando, y que tú mismo desarrolles tus recursos y tú tomas tus decisiones. Porque la persona que es experta en ti, eres tú. Sí. Yo con una hora a la semana no voy a ser experto en ti. No voy a ser experto en nadie solo porque me leí 20 libros de psicología, porque estuve en 20 mil cursos y talleres, porque leí lo que le pasó a otras 20 personas o 30 mil personas. No voy a ser experto en ti. Claro. Entonces, es imposible que desde ahí yo diga, sí, claro, yo sé más que tú. Entonces, la posición es horizontal. Somos iguales, estamos compartiendo. No te voy a analizar porque ni tengo los elementos. Lo que sí tengo es lo que está pasando aquí y ahora. La forma en la que nos estamos relacionando. Y a partir de eso te lo voy a poner. Ok. Y ya tú sabrás qué haces con eso. Entonces, las personas, eso es lo que a mí me encanta y me satisface mucho. Justamente, me decía una muy buena amiga mía, me dice, los días que tienes terapia, que das terapia, te cambia el semblante. Y sales con una sonrisa y te veo con una sonrisa. Y es ese poder decir, qué padre que estoy contribuyendo al proceso de esa persona. Sí, claro. Sí, no, bueno, y a la medida que la persona se dé cuenta, porque muchas veces, como dijimos, el pasado está en nuestro presente. En la medida en que ese pasado o que esos hechos que sí sucedieron, que no van a cambiar, no controlan nuestra vida, pues entonces podemos fluir, podemos estar mejor y podemos lograr nuestras metas. Y como dice Daniel, en la medida en que vemos a las personas como llegan con una aflicción y están preocupados o conflictuados con algún tema y nosotros podemos proveerles esas herramientas para que ellos se den cuenta desde dónde, cómo y qué pueden cambiar para estar en paz con lo sucedido, bueno, es sumamente satisfactorio como terapeuta. Claro, finalmente yo creo que hay muchas terapias, por ejemplo, yo en coaching o en access, siempre estoy o en psicomotricidad, lo que pongo de mí es poner todo mi ser, digamos, al servicio. Y al estar al servicio del otro es conforme se va haciendo un, pues una relación, un momento de confianza y con esas herramientas relacionales es conforme vamos creando algo nuevo y la persona va descubriendo sus habilidades y se van poniendo en juego y va pudiendo, pues descubrir nuevas oportunidades que le funcionan. Así es. Y aquí supongo que pues es lo mismo, el terapeuta pone en juego, el grupo pone en juego su ser y van construyendo a partir de ahí, ¿no? Entonces es una experiencia siempre que deja al otro, pero que como servicio nosotros también nos deja como seres humanos. Claro, toda experiencia nos deja, pero hay algo muy importante porque si no muchos colegas psicólogos van a saltar y como que pones lo tuyo, ¿no? Es, no es que lo pongamos todo el tiempo. Claro. Porque hay una línea muy delgada entre ponerlo para que el otro se dé cuenta de algo suyo y ponerlo para trabajar lo mío. Porque suele pasar que hay terapeutas, hay que reconocerlo, hay colegas que no, no más, no como terapeutas se ponen pero para arreglar sus asuntos. No, pero ahí ya no estás, ya está la vista en ti y no en el otro. Exacto, y ahí dejas de ser un terapeuta. Efectivamente, entonces por eso es muy importante que la gente sepa que nosotros terapeutas también tenemos nuestra supervisión, nuestros terapeutas, porque no ponemos lo nuestro para resolverlo ahí. Claro. Ponemos lo nuestro porque es algo que me está pasando en el momento, es parte del campo, es parte de lo que, no sé, acontece en este momento. Y eso te puede dar un referente de lo que le pasa a otras personas ante ciertas actitudes, emociones, sentimientos que te están pasando. Ok. Por ejemplo, en cuanto a la hora de la terapia de grupo, ¿qué sucede cuando se ven reflejados unos a otros? ¿Qué es lo que un terapeuta puede observar a la hora de que están espejeando uno con otro? ¿Qué es lo que observa o cómo lo dirige? Bueno, primero vemos qué es lo que está sucediendo y lo ponemos. Lo ponemos, oye, te das cuenta de que estás haciendo esto y hay veces que las personas no se dan cuenta. Entonces, bueno, tenemos otro tipo de herramientas también como para poder hacer que la persona se dé cuenta. Nuestro objetivo es que se dé cuenta. No es cambiar a la persona, ¿no? Es que se dé cuenta y a partir de eso que la persona tome la decisión si quiere cambiar lo que le llamamos ajustes creativos, ¿no? ¿Qué me sirve cambiar para mi beneficio? Porque si lo hago aquí en terapia, seguro lo hago afuera, ¿no? Entonces, si alguien me dice algo que no me gusta y yo reacciono violento o, por el contrario, me escondo, seguramente lo haces afuera. Entonces, te sirve para que lo haces y es un análisis ahí más minucioso para que la persona se dé cuenta desde dónde lo está haciendo o para qué lo está haciendo, ¿no? A lo mejor lo que quiero es no confrontar. Entonces, lo que hago es no hablo, me callo, me guardo, ¿no? Y cuando la persona se da cuenta de eso, a lo mejor dice, bueno, claro, lo hago en la chamba, ¿no? Y en la chamba lo que sucede es que entonces no tengo una buena relación con mi jefe. Entonces, se va escalonando y hay toda una liga de cositas donde la persona se puede dar cuenta qué hace, para qué lo hace y cambiarlo. Es muy importante que nosotros como terapeutas, como hace rato dijo Cristina, somos participantes expertos, que buscamos mantener la llama de la terapia viva en el momento, porque en un grupo, entonces, bien dices, ok, está sucediendo una relación, hay relaciones que se vuelven ahí significativas. Cuando vemos que la relación es algo significativo, está dejando algo, no intervenimos, porque ahí hay un vaivén. Quizá una vez que haya concluido eso, la intervención es la parte de asimilar la experiencia, como bien dice Cristina, qué sucedió, qué ocurrió. Pero si nosotros vemos que de repente la persona, una de nuestras bases es tomar responsabilidad, lejos de tomar responsabilidad, lo que empieza a hacer es como acusarle, no, es que tú me hiciste, tú estás diciendo, tú estás haciendo, o algo es como, ok. Generar empatía y es, entiendo que algo te está sucediendo, trata de hacerte responsable de ello, dándote cuenta que él no te está haciendo, te está sucediendo a ti, y sí, es parte del ambiente, está generando o promoviendo que esto suceda, pero no es esa persona, entonces, ser responsable de lo tuyo. Y responsabilidad es eso, ¿no? El respons, habilidad, la habilidad de responder ante ciertas circunstancias, dándote cuenta y siendo consciente de él, ¿no? Y muchas personas no se responsabilizan, es claro, tú me hiciste enojar, no, no, yo no te hice enojar, yo hice esto. Tú eliges enojarte o no enojarte, pero si te enojas hay algo que te enoja, ¿no? Y a lo mejor no es precisamente lo que te dijo, sino cómo te lo dijo, ¿no? Y desde dónde viene, entonces ahí empezamos a analizar un poquito qué es lo que sucede y desde qué es lo que lo dispara, ¿no? Porque es muy importante esto, hay personas que nos podrán decir, ay, ¿cómo voy a elegir enojarme o no enojarme? Pues en ese momento me estoy enojando. De alguna forma estamos eligiendo eso porque está dentro de nuestras herramientas. Y no es que esté mal, algo muy importante es que siempre va a haber una aceptación incondicional hacia el otro, va a haber un recibir al otro a partir de quién es. ¿Te estás enojando? Bienvenido, no te voy a pedir que dejes de enojarte porque ese eres tú, decirte que no te enojes es ir en contra de ti, es decirte eso que estás haciendo está mal. Entonces lejos de favorecerte te estoy dando otra instrucción como todo el mundo te la ha dado. Entonces es como, ok, estás eligiendo enojarte porque esas son las herramientas que tienes. ¿Cómo te va con enojarte? ¿Qué está causando en el grupo tu enojo? ¿Cómo se siente la persona que está recibiendo tu enojo? ¿Cómo te sientes tú cuando te echa la responsabilidad de que él se está enojando? El enojo te está sucediendo a ti. ¿En qué otros momentos te sucede un enojo similar? ¿Para qué te enojas? ¿Qué logras con ese enojo? Y entonces la persona puede responsabilizarse y decir ahora entiendo que cuando me enojo o esta forma de enojarme me ayuda a X, Y, Z circunstancia. ¿Pueden favorecerme o no? No sabemos. Pero la persona se da cuenta en ese momento. Claro. Y en el darse cuenta ya hay un cambio. Porque entonces ya es consciente. Y al ser consciente, cuando suceda otra situación similar ya va a poder empezar a reaccionar y decir ¡Ay! Está sucediendo de nuevo. ¿Qué otras estrategias tengo? Y entonces en el grupo puedes decir ¿Quieres buscar otras estrategias? A ver, ¿de qué otra forma te puedes relacionar con esa persona? Y ahí mismo lo pruebas. Una de las ventajas de la terapia gestal es que en el momento lo aprendes. Tienes la experiencia. Lo vivencias. Lo vivencias. Imagínate. ¿Qué sería para ti más fácil, Adi? ¿Aprender a nadar leyendo un libro de natación o metiéndote en la alberga? No, pues practicando. Practicando, ¿no? Claro. Muchos estilos de terapia. Y no digo que estén mal. Cada quien sus reglas. Lo que hacen es eso. Es como que, a ver, vas a ir a la situación y vas a hacer A, B, C, D, ¿no? O vas a hacer una serie de cosas. Entonces te vas con un cierto programa, llegas y, ¿qué tenía que hacer? ¿Cómo era? Y, ah, y regresas a la terapia. Es como que, no es que no lo logré. O, no, estuvo malo. Entonces, ok. De esa manera aprendes. Y hay quienes así aprenden. Aquí es, vamos a nadar. Claro. ¿Quieres aprender a manejar? Puedes leer un libro o puedes sentarte en el carro y aprender a manejar. Sí. Eso es la terapia gestal. En ese momento, estás teniendo la experiencia, estás aprendiéndola, la estás asimilando y la estás llevando a cabo. Y la estás integrando a tu persona. Y eso es sumamente rico. Claro. Sí. Porque entonces dices, ah, caray, puedo hacer algo diferente. Y eso es un aprendizaje totalmente profundo y permanente, ¿no? Porque si lees un libro, pues igual te lo memorizas y mañana se te olvida. Claro, o igual es una situación que en la que no has vivido y no la has puesto como en juego o quizá no la vas a vivir y se te olvida y el día que viene a tu vida, pues igual ya no, ya ni te acuerdas, ¿no? En cambio, si es algo que lo vas haciendo y lo vas viviendo, finalmente es algo que se convierte en parte de tus habilidades, de tu saber y de todo. Claro, claro. De las herramientas que tienes. Yo, bueno, en Coaching One Access también trabajo mucho con el darse cuenta, en el hacer consciente todo, en ir sobre la marcha, ¿no? Si yo me doy cuenta de qué es lo que está sucediendo conmigo, puedo tomar decisiones, puedo tener elecciones diferentes en lo que me funcione y en lo que no me funcione y decidir de ahí, ¿no? Aquí algo importante desde la terapia gestal vamos a hacer contacto con nuestras necesidades, aprender a saber qué necesito y realmente qué necesita mi cuerpo. Claro. Muchas veces suele suceder y el mejor ejemplo es el hambre. De repente digo, ay, tengo hambre, necesito comer una hamburguesa. ¿Y realmente es una hamburguesa o es lo que te dices porque es lo que has las opciones que tienes? Claro. Entonces, imagínate que nuestras necesidades están en cada momento presentes y la experiencia o las herramientas son como el menú que tenemos. Ok. Entonces, dentro de ese menú, si a mí solo me enseñaron a elegir hamburguesas, pues, toda la vida voy a elegir hamburguesas. Claro. Si a mí solo me enseñaron a comer, no sé, ensalada, pues, toda la vida voy a comer ensalada. La terapia gestal es, oye, ¿quieres probar otros menús? ¿Cuál te va gustando más? Ok. Y en función de eso dices, ah, mira, hoy se me antoja esto, hoy quiero esto. Y eso, imagínate para la gama de necesidades. Entonces, en el proceso de gestal, lo primero que llevamos a la persona es a la parte de sensibilizarse. Ok. Saber qué sensaciones hay y a partir de esas sensaciones conjuntarlas en una necesidad que también le llamamos, desde la psicología gestal tomamos lo que es el proceso de figura a fondo. El fondo siendo todo aquello nuestro campo, nuestro bagaje, todo lo que está presente en el momento. Ok. Experiencias, ideas, tanto a nivel mental, a nivel ambiental, a nivel experiencial. Y de ahí se junta todo y surge una figura. Esta figura es la que nos va a dar la pauta de qué es lo que necesitamos en función del contexto. Entonces, una vez que tenga ese contexto y esa figura presente, voy a decir, ok, ya sé que lo que necesito es esto, tengo claro que esa es mi necesidad. A partir de ahí, ¿cómo voy a saciar la necesidad? y entonces ahí viene otras de las interrupciones de contacto que nosotros decimos. ¿Puedo saciarle esa necesidad a partir de una idea o de lo que me han contado que es la forma de saciar la necesidad? Ajá. Que, por ejemplo, hay quienes dicen, lo que yo necesito es ser escuchado y lo que a mí me dijeron es, si quieres que te escuchen, sea violento. Entonces, las personas gritan para ser escuchados porque eso es lo que han aprendido. Y dices, no, a ver, espérate, ahora que sé que yo necesito ser escuchado, veo que gritar no es la única opción. Ok, y empiezas a explorar. Exploro, desarrollo esas habilidades. Hay quienes, por ejemplo, si seguimos en lo que le llamamos el proceso de gestalt, si seguimos caminando en ese sentido, hay quienes, ok, ya sé qué es lo que quiero, ya sé cómo hacerlo, pero no tengo la fuerza para accionar. Entonces, lo que hago es me contraigo. Entonces, ahí la persona va a aprender cómo se contrae y quizá pueda aprender de qué forma ya relacionarse con el medio para actuar y saciar esa necesidad. Y una vez que las haces, también aprender a contactar con ello, a saciarse, porque esa es otra interrupción. Los que no saben sentirse satisfechos y asimilar la experiencia. El proceso de la comida justamente es como Fritz Pels, que es el fundador, por así decirlo, o él mismo se dice yo no fundé, yo descubrí, la terapia gestalt ya estaba ahí y yo la descubrí de repente. Él asocia mucho esto con el proceso de la comida. Tenemos una necesidad, nos hace figura, nos dice, tengo hambre, entonces de repente todo lo que empiezo a ver alrededor es qué puedo comer, todo lo que empiezo a ver es comida y a partir de eso entonces lo que hago es llevo, tomo la comida, la mastico, es decir, actúo sobre el medio para ingerir alimento, lo destruyo para integrar lo que me sirve y lo que no me sirve desecharlo. Entonces, eso es más o menos lo que pasa con todas las necesidades. Contacto, veo qué necesito, qué me sacia, busco lo que me sacie, lo integro y lo que no, lo desecho. Y cabe la pena mencionar que no siempre es la misma figura, o sea, puede llegar a la terapia una semana y la siguiente semana es otra cosa que hace figura. A lo mejor cuando ya vimos una figura, ya ese evento ya lo solucionamos, ya lo entendimos, lo comprendimos y lo asimilamos, entonces surge otra, ¿no? Porque a fin de cuentas somos personas que estamos cambiando constantemente, ¿no? Y aquí yo soy una contigo y llego a casa y soy otra con mi esposo, ¿no? Entonces, estamos en constante movimiento, en constante cambio y esto va, las figuras van a ir saliendo de acuerdo a lo que realmente ya tenemos solucionado o no. Ok. Ahí, ¿cómo entran en juego los sentimientos? Te mencionaron que son muy importantes en el proceso de la terapia. ¿Cómo entran en juego ahí todos los sentimientos o las emociones? Lo primero que surge son las sensaciones cuando hay un evento y de esto se convierte en sentimientos y, bueno, luego lo hacemos consciente, ¿no? Pero entonces es todo un proceso y es sumamente importante observándonos para ver cuándo sentimos, cómo lo sentimos, qué sucede cuando hay un evento o algo sucede y mientras más nos observemos, más nos conocemos y entonces tenemos una gama de opciones para saber cómo actuar, ¿no? Si esto me molesta, pues, como dice Daniel, tengo varias opciones para saber cómo actúo y qué es a mi beneficio, ¿no? Ok, entonces a la hora de la terapia yo me voy a dar cuenta que, por ejemplo, cada vez que yo, no sé, me enojo, me pongo agresivo o cada vez que yo estoy triste, me escondo. O sea, cómo voy funcionando y qué es lo que hago a la hora de tener algunos sentimientos y cómo actúo con los demás en ese momento y al darme cuenta puedo ver si me funciona o no me funciona y si quiero seguir o no siendo esa persona. Claro, y la gente que está en terapia que ya conoce un poco de esto es algo que ya lo empieza a integrar en su vida, ¿no? Entonces nos damos cuenta de algo y accionamos de una o de otra manera pero ya más consciente, ¿no? Ya me pregunto, bueno, si estoy enojándome y lo cacho en el momento, ya igual ya no exploto, ya aprendí a que no me voy a relacionar con las personas de manera violenta y aplico otras técnicas o otras maneras de actuar que van a ir a mi beneficio. Aquí hay algo muy importante de las emociones es que además son los indicadores de nuestras necesidades. Las emociones es aquello que me está diciendo hay algo que falta. Nosotros la idea que manejamos es la de la homeostasis que siempre vamos a buscar estar en una forma un ideal por así decirlo un estado de balance. Ok. Cuando algo empieza a desbalancearse se activan las emociones y nos dicen ¡Ey! Algo está haciendo falta. Entonces, de acuerdo a la emoción son las necesidades. El miedo, por ejemplo, es una emoción que lo que nos dice es ¡Ey! Necesitas cuidarte, protegerte. Hay una situación de un posible peligro. Claro. Entonces es como que ok, a ver, ¿qué está pasando a mi alrededor que necesito cuidarme, que necesito protegerme? Entonces ya contacto con mi miedo y mi miedo me está diciendo ¿qué necesidad tengo? Cuando me enojo, el enojo es una emoción que te dice que hay algo que está obstaculizándote, que algo no está saliendo o no se está logrando. Entonces es una energía, de hecho el enojo es la emoción que más energía nos llena. No es una... Hay que tener en cuenta, no hay emociones negativas ni positivas. Sí, simplemente nos vienen a avisar algo, digamos. El cómo las llevemos a cabo puede ser positivo o negativo, eso es diferente. Claro. Entonces el enojo me llena de energía para romper eso que me está bloqueando, para romper esa barrera. La tristeza es una emoción que me dice hay algo que duele, necesitas recuperarte. Por eso la tristeza se nos baja tanto la energía, porque nos dice tranquilo, relájate, asiéntate. Entonces es ah, a ver, ¿qué está pasando? Que necesito relajarme, que necesito cuidarme. El amor es una emoción que nos ayuda a contactar con otros, a acercarnos a la gente. Entonces, cuando siento amor por alguien y no es solo el amor de pareja, puede ser amor fraternal, que también ya si lo llamamos más técnico es el apego. El amor se puede confundir con algo muy romántico. No es el apego, es la necesidad de vínculo. Entonces cuando siento el apego hacia alguien, este cariño, me invita a acercarme, a cuidarle, a valorarle. Ok. Cuando siento felicidad, la felicidad es una emoción que me da la sensación de estar bien, de integrarme. Entonces, si te fijas, cada emoción me va diciendo algo momento a momento. Lo que en la sociedad nos ha enseñado es acallarlo. Las emociones no sirven. Eso nada te obstaculiza. El problema es que o nos vamos completamente racionales y desde acá no se soluciona. O nos vamos completamente emocionales y entonces de repente somos reactivos. Las emociones hay que tener en cuenta que son como los caballos que guían nuestra carreta. Hay que manejarlas. Muchos dicen... Cada una nos indica algo y es como un foquito que nos está diciendo ahorita... Esto es lo que corresponde por acá, por allá. Muchos dicen hay que aprender a controlar las emociones y se vuelven como muy zen y todos y todos. No, no, no. No es cierto. Las emociones no se controlan. Desde mi perspectiva eso es un error. Se manejan que es muy distinto. Controlar es como si tú tuvieras la omnipresencia y dijeras sí, yo puedo en cualquier momento hacer un cambio. No. Lo vas manejando y lo vas llevando conforme van sucediendo las cosas. Imagínate ir en un auto. Tú cuando vas en un auto y quieres frenar no vas a frenar en el momento en el que pisas el freno. Tarda en detenerse el auto. Si tú quieres girar a la izquierda no giras de inmediato. Lo vas manejando lo vas conduciendo. No eres tú el que lo controla. No puedes controlar un auto porque hay muchas variables que están influyendo. Lo mismo pasa con las emociones. Hay variables y hay que aprender a reconocer esas variables y qué puedo hacer con mi persona para manejar esas variables. Claro, pero a la manera en que más nos conozcamos en cómo reaccionamos cuando identificamos cada emoción es más fácil irlas manejando. Efectivamente. Y la gestalt ayuda mucho en esa parte de conocer nuestros sentimientos de poder identificar los sentimientos que tenemos para poderlos manejar. Entonces, sí, la gestalt es muy benéfica en ese sentido porque tampoco presiona al paciente o a la persona que está sino que ayuda a aprender a este awareness que es darnos cuenta de qué sucede y estar consciente de en todo momento y poder identificar qué me está pasando desde el momento de la sensación y no esperar a que yo ya esté histérico para decir ya estoy enojado sino desde su origen o desde su nacimiento para poder decidir por dónde quiero ir. Sí, siempre, mientras más nos conozcamos es mucho más fácil que tomemos buenas decisiones a la hora de sentir una emoción y de poderla manejar y de tener acciones en lugar de reacciones, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos va a permitir el poder estar consciente, el no ser impulsivo sino el poder ver hacia dónde voy y qué beneficio voy a obtener si actúo de una manera o de otra. Claro, hay pacientes que luego llegan y no tienen nada de sensibilización o les cuesta mucho identificar los sentimientos, ¿no? Entonces de repente ¿cómo te sientes? Pues no sé, no sé cómo estoy. Entonces la gestal también tiene técnicas como para permitir que esta sensibilización se aprenda, ¿no? Se practique, sigue bien, sigue, ¿no? Y poder ver de qué manera podemos observarlas, ¿no? Y todo empieza con una sensación. ¿Cuándo recomiendan ustedes una terapia individual y cuándo recomiendan una terapia de grupo? ¿O es indistinta según el paciente? ¿O ustedes lo recomiendan o ellos lo eligen? ¿Cómo es? Porque depende mucho de la persona, ¿no? Hay personas que son sumamente tímidas y bueno, pues mejor les recomendamos empezar con una terapia individual, pero sí recomendamos ya estando en la terapia individual, si eres tímido, pues vamos a afrontar esta parte, ¿no? Y entonces que se vayan a terapia de grupo. La terapia de grupo es sumamente rica, Claro. Y realmente ambas terapias buscan el mismo objetivo, de diferente manera, pero el objetivo es el mismo, es el permitir a la persona que esté una homeostasis y para que esté pleno y que sea feliz y que pueda la persona conocerse a fondo. Ok. Es muy importante que, como bien es que no están peleadas, de hecho, puedes llevar una terapia individual y una de grupo al mismo tiempo no pasa nada. pudiera ser ambas. Sí. Quizá, como dice Cristina, dependiendo de la persona, yo te diría, a veces la de grupo te ayuda más a aprender cómo te relacionas con otros, es un poco más específica eso y la individual es como para trabajar temas que tienen que salir más rápido, por así decirlo, o que tienen más urgencia de estar solo contigo y tener más el foco sobre ti, porque a veces en la terapia de grupo el trabajo, si bien es muy enriquecedor, a veces no es tan específico con una sola persona. Ok, igual estoy tratando un tema que sí me está pegando a mí, pero el tema es de otro y yo tengo uno más urgente, digamos, y ahí sería más conveniente que yo tomara alguna sesión individual o puedo irlas combinando. Ok, y si alguien quiere localizarlos, por ejemplo, ¿en dónde los podría localizar? Pues en nuestros teléfonos que están aquí atrás. Aquí en la pantalla nos están haciendo favor de ponerla. Sí, o en nuestras páginas web también y bueno, encantados, digo, tenemos un grupo de terapia y bienvenidos todos, encantados de abrir otro grupo si fuese necesario. Sí, pues ahora sí que tanto en la página de Cristina como en el fanpage de Psyc, Psyc es una marca que estamos creciendo para reunir a varios terapeutas, ahí estamos publicando cada vez tanto frases, ideas, entonces para que pues se echen un clavado y vean a ver si les gusta algo. Ok, que la gente se pueda acercar y si requieren terapia o si quieren probarlo acudir con nosotros. Claro, y tenemos la parte esta también de coaching como tú haces, digo, en coachinggestalt.com o .mx podemos también apoyar en esta parte, digo, si una persona no quiere terapia sola, bueno, está la parte de coaching también, y tenemos varios colegas donde todas las necesidades podrían ser cubiertas, no necesariamente por nosotros, sino tenemos como dice Daniel una red de terapeutas que tienen especialidades diferentes y que podemos encaminarlos. Sí, aquí es muy importante mencionar que la idea no es nosotros somos todopoderosos, o sea, cada uno de nosotros nos dedicamos a cierta parte, o sea, yo por ejemplo trabajo con adolescentes y con adultos y con parejas, cuando me llega alguien que es un trabajo de familias, un trabajo para niños, lo canalizo con colegas que tengo de mi confianza y que además están preparados, que también es muy importante decirle al público, cuando asistan a terapia con cualquier tipo de terapeuta, psicoanálisis cognitivo conductual, terapeuta gestal, siempre, siempre exijan que tengan una maestría o por lo menos de mínimo una especialidad en el tema, desafortunadamente hay mucha gente que dice, ah, como yo tomé ya un cursito ya puedo dar terapia, hay psicólogos que saliendo de la carrera dicen, ah, es como en la carrera yo veía pacientes bajo supervisión, ya puedo dar terapia, no, los psicólogos no dan terapia, tienen que tener siempre, sea psicólogo, sea cualquier profesional de la salud, una maestría y además de llevar supervisión, entonces, siempre exijan por favor eso en sus terapeutas, y pues ahí están los números tanto de Cristina como míos, el mío tiene el lado de Tijuana porque solía vivir en Tijuana, entonces, no lo he cambiado, pero estamos aquí en la Ciudad de México, tenemos el consultorio cerca de Metro Etiopía, ahí estamos para apoyarles, para recibirles, cualquier situación, cualquier problema igual los pueden escribir y con mucho gusto les damos la atención y bienvenido. También pueden contactarlos por mi fanpage, por Adi Rosado, si alguien requiere que lo contacte con mucho gusto y este... Algo más que le quieran decir a la gente para concluir. Bueno, que la terapia no necesariamente es para locos como socialmente está considerado, ¿no? Cualquier persona que tiene algo atorado o que algo le inquieta puede ir a terapia, la terapia es para todos, realmente todos deberíamos estar en terapia. Claro, es para conocernos, no para... Para crecer, para estar... Para autorealizarnos, ¿no? Claro. La finalidad es aprender de nosotros como bien dices y conseguir nuestra plenitud. ¿Cuántos de nosotros estamos en un trabajo que no queremos o estamos haciendo algo que no nos gusta? Estamos con una pareja que decimos, híjoles, es que es lo mejor que tengo en la vida y es como que, no, espérate. Hay más allá de eso y la terapia es un proceso en el cual te permite estar contigo. Claro. No es... Otra vez, como dice Cristina, no es para locos y yo apoyo la locura además, creo que la locura es algo necesario en esta vida. sí. Quitemos la idea de la locura, hay que empezar por la idea de la satisfacción y la plenitud. Entonces, los invitamos. Ok, bueno, pues yo les agradezco mucho a los dos esta invitación, gracias, para que el público conozca otras, llaves más para el alma que son para el crecimiento y el desarrollo humano que, pues todo suma, ¿no? Yo creo que, pues precisamente por eso son llaves para el alma porque, pues cada una habla una diferente puerta y todas nos llevan al crecimiento personal. Muchas gracias, Adriana. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, este, y yo tengo próximamente un mini retiro el 19 de diciembre que es para cerrar el año y abrir el 2019 es en Centro Nubes, está toda la información en mi página y este, les agradezco mucho y nos vamos en el siguiente programa. Gracias.